bueno señores pues como habéis dicho en el título tenía que hacerlo tenía que hacerlo piratas del caribe piratas del caribe señores saga de disney posiblemente de las únicas sagas top posiblemente la única top saga de disney live action señores siempre lo voy a decir es que tengo muchas cosas de fría vez primero porque hago este vídeo quería aprovechar dos cosas la primera que piratas del caribe es nunca lo he dicho increíble nunca hablado nada pero yo creo que cero en este canal de eso mi saga favorita de todos los tiempos de decir mi universo favorito misa favorita de todo tiempo hasta que está infladorada a muerte y es un espectáculo pirata del caribe y el segundo motivo por el que hace este vídeo es porque años y años justamente ahora que la he visto otra vez en disney plus ya sabéis que la primera vez que tenemos película de disney en 4k y la quería aprovechar para verla mi saga favorita que sabe increíble ya sabe que visualmente estas películas son una locura pues eso justamente en esta fecha jerry bradhamer o sea el productor de la saga de piratas del caribe de todas las películas ha anunciado que va a haber una sexta entrevista se sabía pero ya sabe que se está hablando de un reboot con karen guillan este espíritu de nebula un reboot de hecho reinicio de saga en fin no creo ni pensarlo pero señores dijo que estaría johnny depp y que no se sabe qué importancia va a tener el papel de johnny depp y aquí viene mi opinión de saber si johnny depp ya que es parro va a estar en la sexta entrega que nos merecemos la última después de esa poscréditos de las cinco y ya acordaréis si lo habéis dicho la venganza es al azar pues después de esa película se va a tener una con johnny depp johnny depp no va a tener un papel pequeño vale o sea usted imaginar una película virata del caribe donde está johnny depp como ya que es parro personaje un poco más secundario un poco más no 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 y no que significa yo creo sinceramente que lo tenemos en la sexta entrega el hecho fue hace un par de días cuando los dios productos y me volví loco estuve por twitter con varios canales de aquí de españa de muy fan de piezas del caribe estuvieron a tope a tope tuvimos con el hashtag de no johnny no pirates vale tuvimos a tope por twitter por la noche conseguimos trending topic fue fue magnífico fue magnífico lo conseguimos se ve los fans los piratas de nuestra perla negra nunca mejor dicho y eso por eso llamar este título así del vídeo tenemos que hablar de piratas del caribe o tengo que hablar de o no sé cómo he puesto de piratas del caribe porque mi saga favorita he comentado ahora lo de la noticia y ahora voy a hacer mi pequeño top vale de la saga de piratas del caribe que es que de verdad piratas del caribe que música me regaló han simer cuando el productor que no me acuerdo de la primera pero ese fue realmente también el que aportó la mayoría de ideas pero como así me lo encargo realmente de la segunda para adelante johnny depp quien lleva una pregunta quien no conoce al personaje el padre que es para robo sinceramente quiero decirme alguien alguien es siempre está metido en una jueva por día porque no pero bueno quien no conoce los tarix que usan el fondo todo el vídeo papá es un himno que es increíble y no conoce a daddy jones y uno de los mejores vianos que yo visto en el cine de lejos, con la cara de tentáculos, con esa maldición es que es increíble, señora voy a hacer mi top rápido de saga de aquí de Piratas del Caribe, ¿vale? ante lo que estaba hablando que que usted os pone a pensar y Disney, para mí, no ha llegado a este nivel para mí Disney, ni de lejos ha llegado a este nivel todavía que es la que tengo aquí en la saga, por eso os he señalado aquí de película Life Action, o sea el dineral, la tercera parte en el cine del mundo, que costó más que El Señor de los Anillos, la trilogía, creo que es una de las películas trescientos y pico millón, una de las películas más caras de la historia esa película, ese final sobre todo por el final, creo que la película sí está muy bien, pero es que esa batalla final, a lo endgame o final de trilogía, eso es eso sea muy robado, señores, en serio darle una oportunidad, ver, disfrutar Piratas del Caribe, Disney Club, donde podáis en formato físico, como sea, como sea vamos allá con mi top yo, tengo que decir voy a ponerle aquí un momento, tengo aquí el pack en Blu-ray, ¿vale? que tenía esta cajita la he sacado, mirad o las cinco películas, está un montón de bien yo, la que menos me gusta repito, en misión favorita ni una me parece mala, lo tengo que decir sinceramente, ni una me ha degustado o haya dicho que es película más mala esta es que no me la compro malísima, no, 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 ni una pero si hay una, que para mí yo imagino que habrá gente que le gustará pero está claro que a nivel general la peor, eso es verdad pero me lo paso bien viéndola y tiene escenas míticas de la saga una música también muy buena y señores, es que es la película más diferente es que se va del guión de la saga original y es Piratas del Caribe en mareas misteriosas la cuarta parte recordaréis que teníamos a Penélope Cruz ahí y a Ian McKellen perdón, Ian McKellen Ian McKellen, creo que se llama como Barba Negra estuvo bien, estuvo bien pero sobre todo esto ¿vale? sobre todo las sirenas estuvieron fantásticas Barba Negra también y Penélope Cruz, pues no me gusta de verdad que increíble tenemos a Barbosa también fantástico estas películas que esto tienen fijaros en la ambientación de Piratas del Caribe es otro rollo otro rollo señores aquí a la gente me va a tirar la cabeza creo yo me va a tirar ahí piedra ¿por qué? porque yo aquí ¿vale? son, repito cinco películas el último puesto va la cuarta y aquí tengo dos puestos empatados ¿vale? y, pero voy a ponerla pero como digo está casi, casi empatado para mí y es la tercera el final de la trilogía original de las cinco que hay ¿vale? esta es la tercera Piratas del Caribe en el fin lo estaré viendo bien ¿no? en el fin del mundo que teníamos a esta persona a este personaje que es el Cho Jung Fat este la verdad que a mí me gustó bastante en las escenas de Singapur esto estaba muy bien la ambientación me encanta es la película más oscura de la saga está claro es la más es la ¿puedes decir? digo la más oscura la más seria tiene otro tono otro tono que van a buscar a Jack al fin del mundo a ser reino de Davy Jones después de lo ocurrido en la segunda y aquí Jack Sparrow yo diría que puede ser la película posiblemente que más me guste de él en cuanto a su interpretación diría diría no sé pero puede ser perfectamente su mejor película mi interpretación como Jack y señores la batalla final la batalla final o sea si tú eso lo ves bien concentrado te han gustado las dos anteriores ve este final si puede ser en un buen sitio con una buena una buena calidad de imagen un buen sonido vais a flipar y recordemos 2009 no estaba ni Vengadores estaba ni película superhéroes me refiero pero que no estaba estos efectos visuales estas batallas son los sueños de los anillos y esas cosas con muchos no había llegado todavía a Harry Potter la última Piedad del Caribe en el fin del mundo pero pero después de la cuarta que es la que puse en el último puesto llegó una ¿vale? que era que mucha gente me daba un duro por ella yo como fan de Piedad del Caribe que la he visto desde pequeño porque justamente se lanzó cuando yo tenía un añito luego la segunda cuando tenía cuatro ya para adelante pues esta película para mí fue una de las mayores sorpresas que yo me he llevado en un cine y es Piratas del Caribe 5 La Venganza de Salazar señores con este Brenton Twenties creo que se llama el actor haciendo de Henry Turner Calla madre mía Calla Escodelario está magnífica como esta Karina Smith madre mía madre mía madre mía la que lió Javier Bardem uno de los mejores actores españoles y uno de los mejores actores que creo que hay en la actualidad pero sobre todo españoles Javier Bardem como este Capitán Salazar o sea como el pelo frito muerto agrietado todo la interpretación magnífica volvía el mejor Barbosa sin duda mirarlo es que bueno se ve un poco ese boca pero bueno Barbosa Jordi Der después de seis años que pasaron de la cuarta y estaba ya ahí el más mayor más mayor me refiero también pero tuvo problemas de saber con el alcohol o la mujer no sé qué rollo pero él volvió y se nota diferente ¿verdad? se nota diferente pero él está fantástico es magnífico y esta película como digo que fue una sorpresa o sea encarriló con el personaje ya sabéis de Henry Turner y Elizabeth Swann Kira Knightley y Orlando Bloom los actores pues esta película tú debes la 1 la 2 y la 3 te puedes saltar la 4 de mi punto de vista y conecta el hilo con la quinta perfecto perfecto la quinta entrega por eso digo que la pongo por encima que la 3 porque cuanto a película completa me gusta más pero es que casi casi para mí nunca sabe cuál pone encima de la 5 la 3 y estos dos puestos lo tengo claro estos dos puestos lo tengo claro ya llevamos la cuarta la 3 la 5 y faltan las dos primeras las dos maravillas señores en el puesto número 2 la primera entrega Piratas del Caribe La Maldición de la Perla Negra descubrimos a un Johnny Depp este Jack Sparrow fantástico Orlando Bloom aquí en España todo el doblaje de hombre teníamos Johnny Depp Luis Posada que la voz también de DiCaprio y aquí tenemos Orlando Bloom la voz del Capitán América Raúl Llorens muy jovencito y está fantástico luego Kira Knightley que me enamora esta tía de verdad esta actriz es fantástica y una de las estrellas el villano Barbosa Barbosa Geoffrey Rush que madre mía que película que película señores para muchos esta es la mejor yo podría decir que es la mejor película pero yo tengo preferencias por otra pero para mí si me dicen que esta es la mejor película me lo creo una de las mejores películas que yo he visto de acción aventuras que se han hecho nunca de verdad Piratas en 2003 esto fue un pelotazo Piratas del Cali y la maldición de la Perla Negra año 2003 y pasamos aquí la gente posiblemente me mate con lo que me hace ahora pero una de mis películas favoritas de todos los tiempos lo siento lo tengo que decir yo he crecido me gusta mucho el cine por cien gracias a esta saga y yo en el puesto número uno para mí mi película favorita de Piratas del Caribe Piratas del Caribe el cofre del hombre muerto la secuela después de la que he enseñado la maldición de la Perla Negra llegaba tres años después con este Hans Zimmer en la música ahora sí increíble el mejor compositor siglo XXI ya que Sparrow se consolidaba lo que dijo junto a la tres posiblemente la que mejor está todos los actores Orlando Bloom increíble ella ya cogiendo más protagonismo fantástico señores lo estoy hablando aquí con el dedo la estrella de la película Davy Jones y el Kraken qué película mira la imagen esta mira esta que estoy enseñando aquí esta pelea en la isla es magnífica de verdad esto aquí está no se ve pero está tocando el piano con los tentáculos él y una de mis películas favoritas de todos los tiempos Piratas del Caribe en el cofre del hombre muerto señores qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla señores simplemente quería comentar estas dos cosas comentar un poco lo que significa para mí Piratas del Caribe y fue posiblemente una de las bases por la que tengo todo hecho me gusta el cine una saga para mí es histórica y todavía no ha acabado porque necesita un final bueno ya tuvo su final pero otro final esta historia que han seguido todos los componentes que ponen la saga la noticia justamente de Piratas del Caribe 6 que he hablado y mi top señores espero que os haya gustado el vídeo y brindad compañeros yoho gracias gracias